Profesionales contra amateurs. ¿Te imaginas un partido entre un equipo de baloncesto del NBA y el equipo de padres de alumnos del colegio de tu barrio? Los vendedores de coches de los concesionarios son profesionales que venden en una semana tantos coches como tú comprarás en toda tu vida. Déjame que en este partido sea tu entrenador. Desde Valparaíso, Chile, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Os traigo una nueva entrega de nuestra serie de vídeos de trucos y, por qué no decirlo, de trampas. Ya hablamos de talleres y hablamos también de la compra-venta. Y hoy vamos a hablar de los concesionarios. Y os adelanto que sobre este tema hay mucho, mucho que contar. Y también os adelanto que al final, en el coche del día, hablaremos de un coche que se conduce como en Fórmula 1. Y como hago en otros vídeos, voy a empezar por un particular disclaimer, que es el siguiente. La inmensa mayoría de los vendedores y de los concesionarios son gente seria y profesional. Y si alguno hace algo ilegal, sería la excepción que confirma la regla. Pero vuelvo a lo que os decía. Empecé diciendo gente seria y profesional. ¿Qué quiere decir? Pues que un vendedor o un concesionario vende en una semana 10, 15, 20, 30, muchos más coches, dependiendo de lo bien que le vaya. ¿Y tú cuántos coches has comprado en tu vida? Como os decía, es un partido entre profesionales y amateurs. Ya os lo decía, es como un partido de baloncesto entre un equipo del NBA y el equipo de padres de antiguos alumnos del colegio de tu barrio. Por eso me ha pedido Rodrigo que para ambientar esto me disfrace de entrenador. Bueno, ya os lo decía, un buen vendedor sabe hacer trucos. Por cierto, me he puesto esta gorra de Altea para no ponerme ninguna de ninguna marca. Que tengo un montón de gorros. Bueno, pero al lío. Un buen vendedor tiene trucos, trucos, pues como cualquier profesional, para vender coches. Y luego tiene trampas. ¿A qué llamo yo trampas? Bueno, aquellas cosas que no solo le ayudan a vender un coche, sino que ayudan a vender el coche que le interesa a él. No el que te interesa a ti. Es decir, trampas que van en beneficio suyo. Así que en este partido entre profesionales de la venta y amateurs de la venta, te voy a pedir que me dejes ser tu entrenador. Por eso me he puesto así. Porque os podéis ahorrar disgustos y seguro que os podéis ahorrar algún dinero. Y el primer consejo que te doy, o la primera instrucción que te doy como entrenador, es que vayas al concesionario con las ideas muy claras. ¿Qué coche quieres? ¿Qué equipamiento quieres? ¿Cuándo necesitas el coche? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Ve con las ideas muy, muy claras. Porque eso es lo que va a impedir que por muy buenos que sean los rivales, tú al final hagas una buena compra. Y vamos a ver a esos 10 trucos, trampas o consejos. Nos venden un coche que no queremos. Por decirlo de una manera más gráfica. Nos venden el coche que tienen, no el coche que nosotros queremos. No el que nos interesa a nosotros. Y para conseguir esto, os aseguro que tienen muchos recursos que ya veremos. Pero este para mí es el truco más común del truco. Es algo que suelen hacer los concesionarios que es el más común y para mí el más peligroso. Os podría poner decenas de ejemplos de gente que va a comprarse una berlina y acaba comprando un SUV o acaba comprando un Coupé. O lo más habitual, que vas con una idea y te acaba de comprar un coche de una gama más alta o con más potencia o con más equipamiento. Con argumentos que a lo mejor oran la risa. No es que es el coche que usted se merece o es que este coche le sienta muy bien, le queda muy bien. Que diréis, pero ¿cómo puede funcionar? Pues funciona. De hecho es que hace dos días, solo dos días, el amigo de un amigo, que no somos muy amigos, espero que no vea este vídeo, me estaba contando que se había ido a un concesionario BMW a comprar un Serie 3 y había salido con un Serie 5. Y me decía, no, es que con lo mucho que trabajo yo me merezco este coche. Seguramente. Yo lo único que digo es, vale, pero a esa conclusión llega tú. No que llegue el vendedor. El truco del kilómetro cero. Uno de los trucos para venderte un coche más caro es el truco del kilómetro cero. O sea, decir, bueno, decir que probablemente es cierto que tiene un coche de kilómetro cero y te dicen, no, el coche que usted quería vale a 20.000 euros, pero este tenemos un kilómetro cero de una gama superior, más potente, más equipado, que vale 28.000. Pero es que el coche en realidad valdría 35.000. Bueno, pues sí, es un chollo para quien quiera o necesite ese coche. Porque os digo una cosa, voy a seguir insistiendo mucho en esto. Hay que ver más allá del precio de compra. ¿Por qué? Porque si te compras ese chollo de una gama superior, te vas a encontrar con que a la hora de pagar impuestos, de pagar a gasolina, de cambiar ruedas, de hacer revisiones o de contratar el seguro, vas a seguir pagando más. Así que, insisto, las ideas claras y compra el coche de la categoría y el precio que quieres. El truco de la fecha de entrega. Otro truco viejo como el sol. Es decir, no, es que el coche que usted quiere tarda dos meses, pero aquí tenemos uno. Que, bueno, es el mismo modelo, pero tiene un equipamiento superior, un motor superior, pero que se lo puede llevar mañana mismo, si quiere, se lo podemos matricular. Solucionamos los papeleos y en un par de días lo tiene, pero vamos a ver, vamos a ver. Si llevas 4, 8, 10 años con el mismo coche, ¿de verdad te corre tanta, tanta, tanta prisa llevarte un coche que hay en stock que lo ha configurado el vendedor de turno? Yo creo que no. Muchas veces utilizan cebos que también pueden parecer un poco naif, un poquito infantiles. Es decir, es que con este coche, si se lleva este que tenemos aquí, se lo puede llevar de vacaciones o se lo puede llevar esta Semana Santa. Bueno, pues es que hay cosas que realmente funcionan, porque los vendedores, como digo, son buenos profesionales, son buenos psicólogos y cuando ven al comprador, saben, al comprador y a sus acompañantes, no hablo de sexos, pero puede ser compradora y acompañantes, da igual. A los que vienen a comprar el coche, enseguida los cala y utiliza unos argumentos otros. Yo voy a comprar, perdón, os voy a poner un ejemplo de una persona que vivía con sus padres, ya de una cierta edad, que fue a comprarse un coche, que quería un cupé, porque era para él, él solo, y tenía claro el coche que quería, pero venía con su padre, que le iba a ayudar a comprar el coche. Bueno, pues al final acabó comprando el coche que quería el padre, porque el padre lo que quería era que le lleve al aeropuerto, que vaya de vacaciones con él, que le haga algún recado. Entonces, el padre prefería, además, como iba a pagar parte del coche, que tuviera una berlínia de cinco puertas en vez de un cupé. El vendedor enseguida lo caló y al final, a pesar de los pesares, mi amigo salió comprando ese coche que no quería. Pero se dio cuenta, sí, sí, se dio cuenta meses después. Una promoción con fecha limitada. O justo lo contrario, resulta que la promoción no es que se acabe, sino que se ha acabado ya, y entonces, pues, el coche que queríamos no lo podemos comprar. Bueno, es que habrá casos que pueda ser así, decir, uy, qué pena, he llegado justo cuando se acaba la promoción, pero lo primero es que seguramente luego habrá otras, iguales o parecidas. Y si no, pues tampoco vamos a precipitarnos a comprar un coche por ahorrarnos 10.000 euros, tenemos un coche que sea 6.000 euros más caro, ¿no? O que sea el coche que no queremos o de un color que nos horroriza. Y además, insisto, no pienses solo en el valor de compra, piensa luego en el valor de mantenimiento del coche. Hablar de mensualidad, no de precio final. Este truco os puede parecer banal, pero os aseguro que funciona. De hecho, este amigo de un amigo que os decía, me lo contaba, ¿no? Me compré un SEG 5 y me cuesta igual. Bueno, ¿cómo que te cuesta igual? No te cuesta igual. Pagarás lo mismo al mes, pero no te cuesta igual. O una de dos, o vas pagando más entrada, o dejas un valor residual mayor, o pagas durante más meses. Imagino que sabéis lo que es el valor residual, que lo utilizan muchas marcas, y ojo, que hay que tenerlo en cuenta, es que cuando te financian el coche, das una entrada y pactas un valor al final de la financiación. Tres o cuatro años, y al final de tres o cuatro años, nosotros les garantizamos que le recompramos el coche en este precio. Pero si ese precio es muy alto, cuando acabes de pagar, ese precio va a ser lo que te cuesta el coche, no vas a tener nada. Así que, ojo con esto, ojo con esto. Por cierto, que todo esto lo explicamos en un vídeo que hicimos que se llamaba Leasing, Renting, Banco o Financiera. Que os aconsejo que busquéis y lo veáis. Anticipar una señal. Que te ata a ese concesionario. Vamos a ver, como diría un castizo, no des un euro hasta que no tengas todo clarísimo y esté todo claro. Porque al final, no vas a perder la señal, pero si cambias de opinión, o tienes que comprar un coche que no querías, o tienes que acudir a ese concesionario a que encuentres una opción mejor. O sea, que hasta que no esté todo claro, no sueltes nada de dinero. Y luego hay otra cosa que te dice, no, mejor una señal lo más alta posible. No, mejor, mejor para quién. O sea, la señal es simplemente para mantener la oferta. No es una entrada del coche. Así que nada de dejar señales de mucho importe. Equipamiento que no necesitas. Te invito a que veas, si es que no lo has hecho ya, un vídeo que hicimos que se llamaba Cosas innecesarias que nos venden. Que trataba precisamente de eso. De todo ese equipamiento que nos venden y que no necesitamos. Infórmate bien. Coge en la web. Configura tu coche. No compres lo que no quieres. Lo que no querías en casa, no lo quieras luego en el concesionario. Por ejemplo, la llanta de 20. No, es que tengo una unidad ahí que tiene llanta de 20 en vez de 18. Vale. Y compras el coche con llanta de 20. Como mola. Como mola. Como mola. Bueno, primero, el seguro te va a volar más caro, aunque no te des cuenta. Pero el día que vayas a cambiar los neumáticos, te vas a acordar del vendedor, de su padre, de su madre y de toda la familia. Porque el salto de precio que hay de los neumáticos de 18 pulgadas a unos de 20, o de llanta de 16 a una de 18, es muy, muy alto. Así que, tenlo presente. Y además hay otra cosa que también debes tener en cuenta, en función de donde vivas, donde dejes el coche, que unas llantas de 20 son, entre comillas, mucho más robables que unas llantas, bueno, unas llantas de más pulgadas que unas de menos. Así que, no compres equipamiento que no quieres o no necesitas. Tasación a la baja de tu coche. Otro clásico. ¿Por qué? Porque es muy cómodo que tú vas en el coche viejo, el día que te llaman, ya está aquí su coche. Vas en el coche viejo, le dejas, coches el nuevo y ya está. Pero claro, eso está bien si te empaga el coche como Dios manda. Porque yo lo que te aconsejo antes de ir al concesionario es, incluso que lleves a tasar el coche a otro concesionario, a alguna empresa especializada o simplemente mides en internet coches y venderles al tuyo en qué precio están. Ojo, que siempre digo una cosa, que el precio, sobre todo de particulares, que ves anunciado, no suele ser el que se vende, suele ser un poco menos porque siempre hay una pequeña negociación. Pero te puedo orientar porque al final resulta que si haces cuentas puedes decir, bueno, pero si es que me sale a cuenta entregar mi coche o venderlo por mi cuenta y deshacerme de él, y luego si tengo que esperar 15 días al coche nuevo, me alquilo uno. Es que probablemente resulte que si la tasación es muy baja te puedes salir a cuenta. Igual que te digo esto, igual que te digo esto, también te digo otra cosa, que mires el precio de tu coche porque muchas veces los concesionarios, si vas a entregar un coche de su propia marca, también defienden su marca y a veces hacen buenas tasaciones. Así que, lo importante, cuando vayas allí y te tengan que tasar el coche, ten una idea más o menos clara de cuál es el justi precio de tu coche, del coche que tú tienes. Préstamos que no te interesan. Lo hemos dicho de pasada, pero me quiero detener en esto. Negocia el precio final. Tú negocias el precio final. Cuando sepas cuál es el precio final de tu coche, a partir de ahí ves el préstamo que te dan. Es verdad que a veces el préstamo puede ser un poco más caro, pero tiene descuentos si te dan ellos el préstamo o ventajas que te pueden compensar. Pero lo que te importa saber es lo que vas a pagar al final por tu coche, que es muy sencillo. Lo que das de entrada, si lo hay, el valor residual y lo que pagas al mes multiplicado por todos los meses que pagas. Ese es el dato. Es el dato que hay que tener en cuenta para comparar con otras financiaciones que te den otras empresas, otro banco o tu hermano que le va bien las cosas y te presta el dinero. Servicios extras. Seguros, extensiones de garantía, gestiones de matriculación. Muchas veces el concesionario te vende este tipo de cosas. Y a veces a precios competitivos y a veces no. Bueno, yo voy a contar una cosa que hacía cuando trabajaba en la tienda de coches, hacía mi socio, que a mí me dejó alucinado. En esa época, bueno, en esa época la gestión, y ahora igual, la gestión, la gestión, no el impuesto que se pagaba, por matricular un coche era un fijo. Pero ¿y qué hacía? Él, cuando desglosaba el precio del coche, si el coche era barato, ponía gestión de matriculación y ponía la cifra que mejoraba la gestoría y un 10% más. Pero si el coche era caro, ponía más, ponía el doble o el triple. Y a la gente no le sorprendía. Si llegaba uno y se compraba un R5 y matricularlo, la gestión le costaba, yo casi en esa época eran pesetas. 500 pesetas, pues lo veía normal. Pero si compraba un Renault 18 Turbo y le costaba 20.000, también lo veía normal. Este tipo de trucos se hacen. Entonces, mirad muy bien los servicios extras que ofrecen. Os interesan las extensiones de garantía. Las extensiones de garantía yo las recomiendo, pero tienes que ver cuáles te ofrecen. En función de los años que tengas previsto tener el coche, del kilometraje que hagas, si es muy poco a lo mejor no interesa, si es mucho a lo mejor te sales de la garantía. Todo eso hay que verlo. Igual con los seguros. El seguro es importantísimo. Es importantísimo leer la letra pequeña, porque luego, cuando tienes un accidente, es cuando vienen los disgustos. Mi consejo es que si te ofrece un seguro el concesionario, lo valores, porque a veces tienen acuerdos muy buenos. Pero lo compares con tu seguro, con tu empresa, con la marca que habitualmente vayas, con la persona de confianza que te haga el seguro, compares las prestaciones, las coberturas que te da el seguro. La conclusión es, ojo con lo que firmas el día que vas, porque muchas veces en caliente es cuando cometes errores. Ahora es muy habitual que cuando tú vas a un concesionario te vayan tomando nota y al final hay un documento que es un resumen de todo y que muchas veces, si hay una señal sobre todo, pues lo firmas. Léelo muy bien, léelo muy bien. Y a veces pasa, a mí me ha pasado cuando cambié de moto a hacer rápidamente poco. Estaba con ese documento y había gente esperando. Le dije, no, pues mire, vengo mañana. Vengo mañana y lo miro en casa. O me llamo en un café, atiendo a estos señores y vengo en media hora. Nada de prisas. Es importantísimo. Ojo con lo que firmas. Bueno, y espero que con mis consejos de entrenador y de coaching, pues te hayan sido útiles para tu próxima compra. Te evites disgustos y, si puedes, te ahorres un poquito de dinero. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube. 0,99 euros al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad. Y a cambio, os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto, no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros tres vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. ¡Gracias! Llegamos al coche del día y os he dicho al empezar el vídeo que el coche del día que había elegido, lo había elegido entre otras cosas porque había que conducirlo como un Fórmula 1. A lo mejor alguno, cuando os diga el modelo, os va a decepcionar un poco. Luego voy a explicar y vais a entender el porqué. El modelo, lo voy a leer porque le quiero decir el modelo exacto, es un Renault Megane Sport Tourer RS Line E-Tex, que es un hibrido enchufable. ¿Por qué digo que este modelo hay que conducirlo como un Fórmula 1? Porque como los Fórmula 1 es un híbrido. Bueno, los Fórmula 1 son enchufables porque pueden salir con las baterías cargadas, pero ¿cuál es el problema? La gestión que tienes que hacer. Yo lo explico. En este coche en concreto tiene dos motores. Uno térmico que es un motor de 1.6 litros y 91 caballos y un eléctrico de 67. ¿Qué significa eso? Cuando tienes los dos, pues tienes casi 160 caballos. El coche corre. 150 creo que da cuando se suman los dos. Además, veis en las imágenes que hay un triangulito donde figura el motor térmico, las baterías y la rueda. Y ahí te va indicando cuando el motor térmico sirve para que te muevas, sirve para cargar las baterías, cuando te mueves con el eléctrico. Todo ese triángulo es el que tienes que ir atento. ¿Por qué? Porque tú tienes todos 250 caballos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que si llegas, por ejemplo, a una subida muy prolongada y vas a tener una carga, es el caso que me pasó a mí, y quieres subir rápido, llega un momento que te quedas sin batería. Cuando te quedas sin batería, se pone una tortuguita y te avisan que tienes prestaciones limitadas. ¿Por qué? Porque solo tienes los 91 caballos del motor térmico. No es un problema, no es nada grave, porque cuando aprendes a manejarlo, tú sabes hacer que eso no pase, porque también las baterías se recargan no solo en las frenadas o no solo cuando lo enchufas, sino cuando no vas a tope, el motor térmico te va cargando las baterías. Al final aprendes a usarlo y te acaba resultando hasta divertido. Pero es que es exactamente eso lo que tienen que hacer los pilotos de Fórmula 1, que muchas veces lo habéis oído. No, no, es que Hamilton Alonso está dando una vuelta para cargar las baterías para atacar a la siguiente. O ha puesto el modo de máximas prestaciones y no puede cargar la batería. Es la misma gestión que tiene que hacer un piloto de Fórmula 1. Yo la verdad es que en este viaje, os confieso, que me sentí, además me acordaba que había visto una carrera donde Hamilton había tenido que hacer esto en varias ocasiones, y me sentí como un piloto de Fórmula 1. Bueno, por lo demás, el coche es un Megane, es un coche amplio, muy bien acabado, confortable y que tiene, a mi modo de ver, un magnífico comportamiento. Es un coche que, la verdad, lo he tenido una semana de pruebas, me ha gustado mucho y he aprendido mucho a gestionar y a manejar un coche híbrido. Llegamos al colutorio donde Ana Belén, pone Ana Belén, Víctor Manuel no es de nada, no sé si es el que está detrás. Bueno, ella me pregunta que va a cambiar de coche y qué es lo que puede hacer con el suyo, que lo quiere vender y dónde va a sacar mayor partido. Bueno, la respuesta, a ver, generalmente, como sacas más dinero de tu coche es vendiéndolo tú directamente o en particular. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué esto significa? Por ejemplo, si tienes un seguro a todo riesgo, darle un repasito al coche, limpiarlo, dejarlo bonito, poner un anuncio y aguantar un montón de pesados que vienen, que quieren probarlo, ya lo sé, es un rollo, iba a decir otra palabra, un rollo, pero es como más dinero, ¿lo sacas? Lo que pasa es que yo lo que os digo, y os he dicho en este vídeo, sabed a qué dinero podéis aspirar y que os lo tasen, porque a lo mejor si hay una diferencia de 500 o 1.000 euros, te dice, mira, paso de todo y que se lo quede el concesionario. Mi consejo es ese, que mires lo que podrías sacar por tu coche y tú decides. Juan Mora me dice que se va a comprar un coche usado y me pregunta si es recomendable un profesional en particular. Me estoy riendo porque lo que estoy pensando es poner en contacto a Juan Mora y a Ana Belén y a lo mejor solucione el problema de los dos a la vez. Bueno, vamos a ver. Te digo lo mismo. Lo mismo, es que en esto lo importante, yo soy periodista, claro, por eso lo digo, lo importante es la información. Yo lo que creo que tienes que hacer es ver el coche que quieres y cuánto te cuesta preguntar en varios sitios, en varios profesionales y cuánto te cuesta en un particular. Y recordar que aunque un coche, los que te venden un particular, tiene una garantía, luego va a ser más complicado si tienes un problema. Una empresa que se dedica a vender coches, pues siempre va a dar más la cara. Pero te digo lo mismo, es que depende la diferencia de precio y depende de las unidades en concreto. Así que el coche que tú quieras, yo lo que te digo es que lo busques tanto en un particular como en un profesional y con esos datos decides. Llegamos al final del vídeo y me he dado cuenta de una cosa que no os he comentado que tenemos decorado nuevo o viejo. Es el de antes, pero no es el de antes. Hay diferencias importantes. A ver si soy capaz de descubrirla y me lo comentáis. Que a Rodrigo se le ha ocurrido mucho y no es... Es un revival. Pero bueno, aparte de eso, decidme si os ha gustado este vídeo, si os ha interesado, porque ya sabéis que de vez en cuando me gusta hacer vídeos que sirvan un poquito de ayuda. Y bueno, también os recuerdo que, bueno, los de los 500.000, que por supuesto sigue en pie, estoy negociando con el Jarama, a ver si pronto os puedo decir una fecha. Y nada, que hay vídeos de Motos en Moto1 Pro, que tenemos podcast, que estamos en todas las redes sociales, que ya tenemos web y que darnos un like. Y si no estáis suscritos, por favor, suscribíos. Y que espero veros de nuevo muy pronto. Hasta pronto, me he repetido, no sé, da igual, déjalo así. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.